Bueno, buenas noches, bienvenidos a León Porque Quiero En el próximo mes nos vamos a bajar a las 7 de la noche por estos problemas que hemos tenido aquí de comunicación Hoy se nos cruzaron dos eventos, entonces yo ahorita digo que se ve que va a salir un poquito más Pero antes de ir allá y dejarlos con la charla, invitarles la próxima semana viene Se llama En Tránsito, viene Luz Marina Grisales y Edwin Gómez Ella es socióloga y feminista y él es videógrafo de la Fundación Terrícula Y el jueves viene alguien que no venía desde el primer mes de hoy porque quiero hacer 6 años Que es Oscar Zapata sobre la materia oscura del universo, él es profesor de la Universidad de Antioquia Y bueno, sin más a lo que vinimos, entonces tenemos a Gillesa Ruiz Ella es antropóloga física, terapista física y maestra de yoga restaurativo con la columna vertebral El meandro de la vida humana, muchas gracias y un aplauso para ti Gracias Hola a todos, bueno que alegría poder compartir con ustedes mi pasión Porque amo la columna vertebral, es algo que me apasiona muchísimo, lo disfruto Y bueno, hoy vamos a hablar de la columna vertebral Y usé un concepto que me parece muy bonito que es el meandro de la vida humana Pensando en que el meandro es esas líneas que surcan un río Es esa línea natural que hay también en la naturaleza pues de un río, de un ecosistema Y nosotros también en nuestro cuerpo tenemos esas líneas que es la columna vertebral En ese meandro, en ese río, como nosotros, como una parte anatómica Tenemos dentro y fuera una musculatura y en ese río hay dentro y fuera una ecología Entonces nosotros también tenemos una ecología dentro de la columna vertebral Y una ecología que está fuera de la columna vertebral Esta ecología se ve modificada ¿Se escucha mejor así? Esta ecología se ve modificada si la columna vertebral se modifica Entonces, bueno, ya Andrés me presentó Ya saben que es que me dedico a la antropología, me dedico al yoga restaurativo Soy terapista física, hace años trabajo con osteopatía Pero la osteopatía me ha llevado como a pensar, a replantearme mejor Toda la parte de cómo hacer una terapia y brindarle a un paciente o a un alumno Algo que sea mucho más suave, que sea mucho más amable para el cuerpo Y entonces me he ido viajando y conociendo otras, digamos, otras experiencias Y conociendo otras formas, otros medios de poder ayudar a las personas A través de todo ese aprendizaje tan maravilloso que he adquirido Vamos a entrar pues como al tema Vamos a hablar un poquito de lo que es la espalda Y de lo que compone esa espalda La espalda está compuesta por una columna vertebral Esa columna vertebral nos sirve de sostén Sostiene todo nuestro cuerpo, sostiene toda la parte anatómica muscular Todas esas fibras musculares Pero no solamente vamos a pensar que sirve para sostener lo que es la musculatura La columna vertebral sostiene algo mucho más importante Que son las bíceps Tenemos unas cajas en nuestro cuerpo Tenemos una caja en la parte medial del cuerpo, en la parte central Donde se ubica todo lo que es el centro de la gravedad Donde se ubica toda lo que es la parte del equilibrio Y desde ahí pues encontramos en esa caja pélvica Todos esos órganos y todas esas vísceras Que se encuentran ahí en esa zona Que son tan importantes como toda la parte reproductora Toda la parte secretora También tenemos toda esta cajita abdominal En esta cajita abdominal nos vamos a encontrar Otras vísceras, otros órganos como el hígado, el páncreas Los riñones en la parte posterior Y tenemos una cajita en la parte superior Que es toda la parte, toda la cama escapular Todo lo que es la cintura escapular, toda la caja toráxica Ahí nos vamos a encontrar los pulmones y el corazón Todas esas cajitas tienen muchísimo que ver con la columna vertebral No solamente porque estén ubicadas y la columna vertebral sirva para que los músculos la sostengan Sino porque la columna vertebral tiene otra cosa que es muy importante Y es que ella protege lo que es la médula espinal Esa médula espinal es encargada de que surjan de ahí todo lo que es el sistema nervioso central Ese sistema nervioso central va a ir a cada uno de esos órganos Y va a ir a los miembros, toda la parte apenicular Que son los brazos y las piernas Y entonces si la columna vertebral se ve afectada Toda esa otra parte periférica del cuerpo se va a ver afectada Todo lo que son los órganos, todo lo que son el sistema de movilidad del ser humano Esta columna vertebral es muy importante Yo creo que es lo más importante en el cuerpo Entonces es algo que tenemos que cuidar y proteger Y esa es la idea de darles esta charla Para contarles un poquito sobre cómo podemos protegerla Antes que todo, pues les voy a mostrar Cómo surge el dolor, por qué duele la espalda Qué es lo que está pasando, qué duele la espalda La modificación como tal no es la que genera el dolor de espalda Porque la torsión en el cuerpo es natural Nosotros tenemos en el cuerpo unas líneas Y esas líneas crean diferentes movimientos La flexión, la extensión, la torsión Pueden crear flexión y extensión Esas líneas es lo que llamo meandro al inicio de la charla A lo que le puse ese concepto que es nuestra columna vertebral Ella tiene demasiadas formas de articularse ¿Por qué? Porque esas 33 vértebras están unidas por un espacio intervertebral Que es como una esponjita Entonces eso le va a permitir a cada una de esas vértebras Que tenga una movilidad Entonces por eso con nuestra columna podemos hacer flexión Podemos hacer extensión, podemos hacer rotación Y podemos hacer flexión y rotación La columna vertebral es hermosa Porque realmente ella nos permite todos los movimientos en el cuerpo Por eso cuando ella comienza a tener una rigidez O comienza a perderse esa movilidad Pues entonces nuestro cuerpo pierde todo lo que es el equilibrio Pierde todo lo que digamos perdemos nuestra juventud Porque perdemos la capacidad de movernos con naturalidad Entonces la torsión en el cuerpo es natural Pero hay una torsión que comienza a ser antinatural Esa torsión surge por algo Hay un origen del dolor y hay un origen de que se modifique También esa torsión en el cuerpo Nosotros en el cuerpo tenemos unas curvaturas que son naturales Y al final voy a hablar un poquito de cómo prevenir O de cómo solucionar algunas situaciones que se presentan en el cuerpo Cuando surge una modificación en la columna vertebral Que altera o afecta todo lo que es el aparato apendicular Lo que son los pies, lo que son las manos, lo que es la cabeza Y todos esos órganos que están también en función de nuestro cuerpo Bueno, la columna vertebral presenta unas alteraciones Pero esas alteraciones no son en vano Pues el cuerpo no se altera solo El cuerpo se altera porque comienza a haber una situación Y nosotros permitimos que suceda esa situación El sistema nervioso central es el encargado de transmitir una información Pero hay un sistema nervioso periférico Que ese es el que recibe toda la información Que llega desde el exterior Entonces esa información entra a través de un sistema que se llama aferente Viene de afuera, entra a nuestro cuerpo Llega al sistema nervioso central Y desde el eferente es retornado Y es ahí donde comienza a darse la modificación Para que se dé una modificación en la columna vertebral Necesitamos que haya pasado ya mucho tiempo de un proceso ¿Qué pasa? Tenemos un trabajo donde estamos 8 horas Que es lo mínimo que trabaja una persona Sentados Entonces es estar sentado 8 horas Sin hacer una pausa activa Cuando llegamos a casa tampoco hacemos nada Sino que nos acostamos o nos recostamos en el sofá En una postura que tampoco es correcta Comienza a generar unas cargas de tensión en los músculos Esos músculos comienzan a generar unas contracciones En forma de que de protección Porque realmente el cuerpo se protege Entonces comienza a buscar cómo proteger esa columna vertebral Que es muy importante Pero esos musculitos comienzan a contraerse A contraerse Y después de un año, dos años Depende mucho del ritmo de vida que llevemos Entonces si tenemos un ritmo de vida En el que tenemos un trabajo que es pesado Donde estamos en posiciones que no son las correctas Pero llegamos a casa Y nos damos de pronto un descansito Hacemos algunos estiramientos Tenemos recreación los fines de semana Hacemos cosas en las que podamos Colocar a mover ese estrés O esa tensión Entonces va a ser mucho más fácil Que ese cuerpo pueda mantenerse Digamos que en un estado Más correcto Digamos como más natural Pero si lo que hacemos es que Estamos todas esas horas de trabajo Luego regresamos a casa Y estamos tan cansados No hacemos nada Y no ponemos ese estrés Y todas esas tensiones Que recibimos de la cotidianidad A moverse Pues van a cargar nuestros músculos Los músculos se contraen Y esa dureza No es una dureza natural Entonces con el tiempo Esa dureza se va a ir modificando Todo lo que es la columna vertebral No es la modificación como tal Lo que genera el dolor Porque las modificaciones en la columna Son asintomáticas Podemos tener una hipersifosis Que ahora más adelante les muestro Que es cada una de ellas Y esas son asintomáticas No generan el dolor El dolor se produce Por las cargas musculares Por las cargas de estrés Y de tensión Y esas fuerzas contrarias Que comienzan a llenar Esos musculitos Y entonces es ahí Donde viene el dolor Lo que llamamos lumbalgia Lo que llamamos dorsalgeas O cervicalgias Dolores que aparecen De un momento a otro O que comienzan a surgir Como si fuera una fatiga Entonces puede que aparezca Primero un cansancio Ay estoy tan cansado Me duele Me duelen los hombros O me duele mucho la cintura Que es muy normal La mayoría de personas Tienen dolores lumbares Y de pronto un día Se agachan Y al levantarse Ya no se pueden levantar Y se quedan ahí Muchas personas Se pueden ver identificadas Con esta situación Entonces no Es que ya me quedé Me quedé en el suelo No puedo moverme ¿Y qué fue lo que pasó? Pues entonces Ahí hubo una carga de tensión Tan fuerte Que ya venía Desde hace Posiblemente meses O años Ahí acumulándose Y acumulándose En la tensión Y ese día Que existe una mala postura Porque seguramente Ya esa mala postura La veníamos repitiendo Pues el cuerpo dijo No, no aguanto Ya es demasiada tensión En mi cuerpo Entonces Digamos que Se rompe O te detiene Cuando te detiene El cuerpo te dice No te puedes mover Porque es que ya no Yo ya no soporto más Entonces tenemos Escoliosis Que es cuando nuestra Coluna vertebral Comienza a convertirse En una S Tenemos escoliosis Podemos tener Una escoliosis cervical Podemos tener Una escoliosis dorsal O una escoliosis lumbar Todas estas Las podemos tener En cualquier región De la columna O una escoliosis Que sea completa En la columna ¿Cierto? Que sería una S Donde vamos a tener Un hombro más bajo Y vamos a tener La pelvis Del lado contrario Donde compensa Más arriba Eso se puede ver En algunas personas ¿Cierto? Cuando cargan siempre Un bolso al mismo lado Entonces llevan Un bolso al mismo lado O nos sentamos De carrizo Y esta es la postura Que siempre utilizamos Para sentarnos Entonces comienza a modificar La columna se modifica A partir del hábito Que le demos Si tenemos un hábito Y ese hábito Está generando Una asimetría Nuestra columna Va a ser siempre correcta Pero si con el hábito Estamos generando Digamos que Posturas que Llevan a ser Asimétricas A la columna vertebral Pues entonces Nuestro cuerpo Va a comenzar A modificarse Pero primero Se modifica el músculo Porque es el que Comienza a recibir Esa carga Esa carga De las fuerzas contrarios Tenemos también Hipersiposis Bueno ¿Qué es? La escoliosis Ya les dije Es una S Puede ser también en C La hipersiposis La hipersiposis Es lo que vulgarmente Llamamos maleta O llamamos jiva ¿Cierto? Estos hombros Anteriorizados La espaldita redonda Más planita Esta parte de aquí Se cierra el pecho Cada una de esas Ahora les voy a comentar Cada una de esas Incluye muchísimo En esas En esas cajitas De las que hablé al principio Tenemos también La hiperlordosis La hiperlordosis Es muy común Sobre todo En las mamás Porque se modifica El cuerpo Naturalmente Porque tenemos aquí Adelante Un peso Unas cargas Contrarias A lo que es Lo normal Y entonces Comenzamos a A irnos hacia adelante Pero En muchas personas Que no Pues Hombres O mujeres Que no Están embarazados Obviamente También puede pasar ¿Por qué? Porque comenzamos A generar Cansancio Estiramos estos pies Atrás Se ha Hiperestiende la rodilla Entonces tenemos Tenemos una hiperestensión En la rodilla Y tenemos Una colita de pato O a veces Muchas chicas Que quieren sacar Una narguita Entonces lo que hacen Es que sacan Un poquito más de nalga Pero no están sacando Nalga realmente Están llevando La lumbar Más adelante La pelvis Va hacia atrás Y eso Nos genera Las cargas Muy pesadas Para la columna vertebral Eso es lo primero Que puede pasar Que haya una escoliosis Una hiperciposis Una hiperlordosis Esto si no se trata Si no se le presta Una tensión Porque ahí no ha dolido Todavía la columna Y puede que simplemente Sea una modificación estética Pero que Que no esté presentando Ningún problema Para nosotros No nos genera Ningún dolor Con el tiempo Estas cargas Pues lo que decía Al principio Comienzan a generar Unos cierres ¿Qué es lo que hace Una escoliosis? Pues ese desequilibrio Nos puede llevar A tener más peso En un lado del cuerpo Y comenzar A presentar dolor Entonces en esa parte De la cadera Que está soportando Todo el cuerpo Y el otro lado Va a comenzar A presentar Que este pie Va a comenzar A ser más corto Entonces vamos a tener Una carga de fuerza Vamos hacia un lado Y el otro pie más corto Vamos a sentir ¿Por qué tendré dolor En esta cadera? ¿Qué será lo que me está pasando? Tengo un dolor en la pierna Semirradia Hasta el pie ¿Qué será eso? Pero entonces no observamos eso Tengo un dolor en esta zona Del cuello ¿Qué será? Y puede ser una carga Las escoliosis a veces No son muy perceptibles A no ser Que hagamos algunos test Para mirar Cómo está la columna vertebral Se pueden observar En las escápulas Cuando miramos Las escápulas En la parte de atrás Si hay una que está Más salida que la otra Cuando miramos Estas líneas Las líneas del cuerpo Entonces Si miramos los hombros Podemos ver Si hay una escoliosis Si un hombre está Más arriba que el otro O la pelvis Si hay una más arriba Que la otra Esas son formas De observarnos Y de poder entender Nuestro cuerpo Cuando comenzamos A ser más conscientes Del cuerpo que tenemos Pues podemos A partir De esa conciencia Empezar a crear Soluciones Para ese cuerpo Con el tiempo Estas situaciones Pueden llevarnos A unas situaciones Mucho más Digamos que Problemáticas Para nosotros ¿Y cuáles son? Una espondiliosis La espondiliosis Es una ruptura De la lámina De la vértebra Entonces También puede ser Asintomática Puede que no haya dolor Para poderla observar Se observa A través de una radiografía Pero Con el tiempo Esa espondiliosis Puede generar Lo que son Falta de movilidad Podemos Comenzar a percibir Calambres Sensaciones O puede generar Dificultades En algunas visceras Ahora les cuento Por qué O una espondiolistesis Bueno yo tenía aquí Mi cosito Para lograr O una espondiolistesis Esa espondiolistesis Tiene dos grados Puede presentarse Antero O retro Una anteriolistesis Es cuando la vértebra Se desplaza hacia adelante Y una retro Listesis Pues por lógica Es cuando se desplaza Hacia atrás ¿Qué pasa cuando Sucede eso? Pues que pueden Suceder Hernias Cuando viene una hernia Y si viene el dolor Y si viene el dolor De una hernia Pues entonces Es porque ya lleva Mucho tiempo Ese proceso Ahí en el cuerpo Nunca le prestamos atención Vino la fatiga Vino el cansancio Seguimos trabajando No le prestamos Como el cuidado Necesario al cuerpo Y entonces Comienza a suceder eso Después ¿Qué podemos tener? Bueno la hernia Y la tendinopatía La tendinopatía Es cuando ya La columna vertebral Está tan cargada De tensión Esos músculos La tienen tan presionada Que lo que pasa Es que se inflama Se inflaman Todos esos tendones Toda esa articulación Comienza a presentar Inflamación Y pues eso También nos evita El movimiento Cuando surge Lo que es la inflamación La inflamación Es una forma Del cuerpo Comunicarse Con nosotros Entonces nos está diciendo Hay que parar No es bueno En un momento De inflamación Ejecerle Hacerle ejercicio Estiramiento O ponerle calor Porque me quita el dolor No Todo lo contrario Me confrío Y estar quieto Porque lo que te está diciendo Esa inflamación Es hay que parar Este cuerpo Está a punto de romperse Entonces aquí Les traje unas imágenes Para que podamos observar Un poquitico Que es lo que pasa Con nuestra columna Esto Es una escoliosis Ahí podemos observar Los hombros Y la cadera Esto aquí Digamos que lo vamos a ver Un poquitico Más exagerado Para que podamos Como entender bien Porque esta línea Puede ser muy pequeña Pero La carga de tensión muscular Es lo que nos está Lo que nos debería De importar a nosotros Porque Esas curvaturas No van a doler Comienza a doler La musculatura Cuando ya hay Demasiada tensión Lo repito bastante Porque hay que Prestarle más atención A la musculatura Porque si le prestamos Atención A esa estructura muscular Esto no nos va a pasar Aquí tenemos Una hiperlordosis Cuando hay una hiperlordosis Todas esas vísceras Se van a ver sueltas Porque va a haber Una contracción En toda nuestra zona lupar Pero una distensión En ese recto anterior En ese músculo abdominal Que es el que debe estar El contraidito Que debe estar fuerte Para poder sujetar Todas las vísceras ¿Y qué vísceras tenemos aquí? Tenemos todo lo que es El colon El hígado El páncreas Los riñones En la parte posterior Toda la zona masculina Y femenina Que es tan importante Entonces comenzamos A presentar situaciones Que son enfermedades Vamos al médico El médico nos dice Ah, tienes una inflamación En la vejiga Bueno, nos da Nos da un diagnóstico Enfermedades Hay muchas Pero si no observamos Qué es lo que está pasando Y por qué está sucediendo Esa situación Pues entonces vamos a estar Tomando medicamentos Vamos a recibir Un, no sé Un analgésico Que nos va a ayudar Unos meses Después viene otra vez La situación Y se convierte en algo Que es constante Que es repetitivo Y que es molesto Para la persona Cuando tenemos Una hipersiposis Hombros se cierra Se cierra Toda la caja torácica Y este cierre Pues genera Unas presiones En los pulmones ¿Qué? ¿Qué va a afectar? Va a afectar Toda la respiración Va a afectar Toda la musculatura Del diafragma Y entonces vamos a Comenzar a respirar Diferente Nos vamos a cansar Mucho más En las actividades Esta situación Va a generar En el cuello Una contracción Que va a evitar Que la sangre Vaya al cerebro Entonces vamos a tener Pérdida de la atención Pérdida del sueño O sea Hay un montón De situaciones Que pasan Con estas alteraciones Y que no estamos De pronto Muy conscientes De eso Porque nosotros Estamos yendo al médico Porque me duele la cabeza Pero no sabemos por qué O tengo falta de respiración Me siento agotado Cansado Y no estoy entendiendo por qué Pero cuando miras Y observas tu cuerpo Te das cuenta Que tus ombligos Están hacia adelante Que tu espalda Está más redondeada Entonces hay que comenzar A cambiar esas posturas Cuando comenzamos A cambiar esas posturas Nuestro cuerpo Comienza a responder De una forma positiva ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo Es una cadena Es una cadena Y actúa en conjunto todo No trabaja solo la mano Cuando yo muevo la mano La mano está moviéndose A partir de una musculatura De la espalda Y esa musculatura De la espalda Toda llega hasta La parte del sangre Y también está Trabajando todo Lo que es La parte nerviosa Entonces Todo Hay un conjunto Completico Que mueve Todas esas cadenas Y hay algo muy especial En nuestro cuerpo Que son todas las cadenas Miofaciales Digamos que los músculos Están recubiertos Por una Una tela Una telita blanca Muy sutil Que recubre Todos los Conjuntos musculares Cuando esa musculatura Se ve afectada Esa telita Pues entonces Está mucho más afectada Y esa telita Afecta La telita Del otro Lo mismo Y si un músculo Se afecta Afecta Al otro músculo Y así es Toda una cadena Entonces Entonces hay que pensar El cuerpo Así Aquí podemos observar Un poquito No sé si se ve bien Desde allá atrás Esta imagen Pero entonces En el cuerpo Tenemos varias cadenas Miofaciales Tenemos una cadena Miofacial Que domina Todo el lado derecho Del cuerpo Que es una cadena De cierre Y de inspiración Y hay otra cadena Que es la cadena Que domina El lado izquierdo Que es la cadena De extensión Y de expiración ¿Qué pasa? Cuando respiramos Eso lo podemos sentir Cuando inhalamos Nuestro cuerpo Se expande Toda la caja torácica Se expande Y cuando exhalamos Hay un cierre Entonces esas cadenas Están trabajando Todo el cuerpo No solamente Cuando respiramos Respiramos a esta zona Respiramos a todo el cuerpo Y se modifica Y se mueven Todas esas cadenas faciales Está entrando aire Y oxígeno A toda la musculatura Y si tenemos Un cuerpo alineado Vamos a tener Un cuerpo fuerte Si tenemos Una columna alineada Vamos a tener Un cuerpo completamente Equilibrado Que va a permitir La dinámica Que permite Toda la movilidad Que nos va a permitir Tener la tensión Y todo ¿Por qué? Porque esa columna Vertebral tan importante Es por ahí Por donde Por donde está Todo el mecanismo Como de atención En el cuerpo Entonces el sistema Nervioso central Si se ve afectado Entonces nos vamos a ver Afectados En nuestras emociones Nos vamos a ver Afectados En el sueño Para descansar bien Para prestar atención Para podernos mover Vamos a tener mal genio Entonces Cuando tenemos Un cuerpo equilibrado Pues entonces Siempre tendemos A estar Digamos En nosotros ¿Cierto? Tener el dominio De nosotros En todos los sentidos Pero si hay un cuerpo Desestructurado Pues entonces De igual manera Toda nuestra vida También se va a representar De esa manera Porque todo lo que se presenta En nosotros Es lo que estamos Reflejando Y entregándole Al exterior Aquí les puse Una imagen De una hernia Para observar Que es lo que pasa Cuando hay un Cuando hay una Eh Situación de esta Se pierde Este espacio Que es el espacio Intervertebral Eh Se pierde Por mala alimentación Se pierde Por acciones repetitivas Se pierde Porque No represtamos El descanso Que el cuerpo Se merece Estamos de pronto Muchas horas Trabajando Y entonces Comenzamos a generar Un desgaste En esta zona Y Colapsa Puede colapsar La zona anterior O la zona posterior Y entonces Hay una Eh Diga Eso se llama Eh Una Protuberancia Que sale Desde la médula Ese núcleo Se rompe Y lleva Una burbujita Fuera Esa es la hernia Bueno Vamos a pasar Ahorita vamos a hacer Una Algo lúdico Para que nos movamos Un poquito Y conozcamos un poquito De esto que les quiero Pues como entregar Cómo podemos evitar El dolor de espalda Hay varias formas Para evitarlo Y pues son todas Simples y sencillas Eh Podemos Cumplir las normas De higiene postural Y ergonomía ¿Cuáles son las normas De higiene postural? Pues eh Tener una buena postura Cuando caminamos Cuando nos levantamos De una silla Cuando nos vamos a levantar De la cama Y todo eso Obviamente mezclado Con lo que es La ergonomía La ergonomía Que es todo el exterior Hacer buen uso De todos los objetos De cómo nos sentamos De que esa silla Sea una silla cómoda De que mis pies Lleguen completamente Al suelo De que no queden colgando Y que no estemos En estas posturas Cuando nos estamos Sentando a descansar Buscar siempre Que la columna Este Derecha Que la columna Este en reposo Y descansar Cumplir con los consejos De salud Si ya tenemos Una situación Si tenemos un problema Si tenemos una lumbargia Un dolor en el cuello Si vamos al médico Y nos dice Es una inflamación Si sabemos Que estamos presentando Alguna situación Con la columna vertebral Que hay un desgaste Que hay una tendinitis Tendinopatía Y nos dicen Que hay que descansar Pues hay que descansar Hay que seguir siempre Como las recomendaciones Si tenemos Tensiones Y nos dicen Que es bueno Hacer un poco de ejercicio Yo creo que es bueno eso Esa es la parte De esos consejos De salud general Que le podemos brindar A nuestro cuerpo Para que nuestro cuerpo Dure más tiempo Que más vamos a querer Nosotros como seres humanos Que tenemos un cuerpo fuerte Que nos dure Que nos resista Todas las cargas Que nos lleve A todos los lugares Que nos permita Hacer todo lo que queremos La actitud mental Es muy importante Porque si yo tengo un dolor Y ese dolor Me genera Una actitud mental negativa Y es que yo no voy a poder Salir de aquí Yo no quiero hacer nada Llevo tomando pastillas Mucho tiempo El dolor me vuelve El dolor me vuelve Entonces Claro ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo va a tender A estar cada vez más deprimido Más tensionado Y eso nos va a llevar A que sea más complicado Salir de ahí Cuando comenzamos A tomar conciencia De que tenemos un problema De que hay una situación Que hay que cambiar Que hay que mejorar Entonces Ahí es donde comenzamos Nosotros A aprender Aprender de nuestra situación Y aprender Y cómo poder movernos mejor Cómo son las posturas correctas Y eso siempre Cada vez que aprendemos algo Es una ganancia Entonces La actitud mental Es muy importante Y obviamente Hacer ejercicio Hacer ejercicio No es que nos tenemos que ir A un gimnasio Todos los días No Realmente hacer ejercicio Es cosas muy mínimas Ahora les voy a enseñar un poco Cómo es que podemos Ejercitarnos en casa Y cómo podemos ejercitarnos Si estamos en la oficina Si tenemos un trabajo De 8 o 9 horas En los que estamos sentados Todo el tiempo Pero esta parte Es muy importante Hacer ejercicio Es darle recreación al cuerpo Tenerle un día Si descansamos el domingo Pues salgamos a caminar ¿Cierto? Darle al cuerpo La capacidad De que él pueda también Liberarse de toda la cotidianidad De todo lo que hacemos En el día a día Que son cargas Ya sean cargas laborales Cargas en el hogar El estrés De todas las cosas que hacemos Liberarlo Y hacer otras cosas diferentes Y aquí vamos a empezar Bueno, antes Les voy a mostrar este Y luego vamos a hacer un ejercicio Porque les voy a mostrar unos tips De cómo pueden solucionar Tanto lumbancias Dorsalias Todo lo que son las molestias Y los dolores en la espalda Para los que tengan dolor Y cómo con esos mismos ejercicios Se pueden prevenir Son cosas súper simples Y muy Yo creo que muy ricas Yo las practico Y me gusta siempre Enseñárselas a mis pacientes Y a mis alumnos Para que ellos se lleven Una herramienta a casa Entonces Vamos a mirar primero Un poquito De cómo es esa higiene postural De cómo podemos empezar A corregir Lo que de pronto Está Digamos No vamos a decir Que mal En nuestra forma de movernos Sino que es incorrecto Entonces Tenemos cómo Nos vamos a parar Aquí vemos Si nos paramos Con los hombros Hacia adelante Pues vamos a Con el tiempo Porque realmente Eso es algo que debe ser Repetitivo Constante No es que hoy me paré así Y ya me va a dar Una diversificación No es que tomamos Esas posturas Y adoptamos Esas posturas En el día a día Si esto pasa Y esta postura Es la que adoptamos Para ponernos de pie Y vamos siempre así Pues obviamente Esa columna Se va a comenzar A modificar Porque esos músculos De la espalda Superiores Se van a comenzar A tensionar A colocar rígidos Y vamos a comenzar A generar Una inversión Si pasa esto Pues entonces Nos vamos Al lado contrario Nos vamos a Vamos a llevar Nuestra espalda Que se convierta En una hiperlordosis Lo normal es Que nos paremos En un alineamiento Casi nunca pasa Que estemos Tan súper alineaditos ¿Por qué no pasa eso? Porque nuestros cuerpos Son diferentes O sea según El cuerpo de la persona También hay una postura Correcta Entonces Siempre una alineación Que vaya Desde tobillo Rodilla Cadera Que nuestra cadera No esté ni adelante Ni atrás Sino que esté cuadradita Lo importante Para que esta cadera Esté bien Es las rodillas Si tenemos Unas rodillas Hiperestendidas Ya vamos a tener Una cadera Anteriorizada Pero si tenemos Unas rodillas Que están flexibles Relajadas Nuestra cadera Se va a corregir Sola Automáticamente Si nuestros pies Están abiertos Y tendemos A pararnos De esta manera Pues nuestras rodillas Van a tender A ir hacia atrás Y vamos a tener Un cierre Sacro Coxal Y toda esta parte Es muy importante Que esté libre Porque justo aquí Es donde tenemos Lo que es El centro de gravedad El centro de gravedad Está en la tercera Vértebra sacra Esas vertebritas Son fusionadas Pero hay una movilidad Porque hay una articulación Muy poderosa Y si tendemos A pararnos así Entonces va a haber Una apertura En toda esta zona De las rodillas Y nuestra cadera Va a tender A abrirse Se van a rotar Hacia afuera Todo lo que es La cabeza del femur Entonces vamos a tener Dolor Todo lo que surja En esta parte Del cuerpo Se va a ver reflejado Hacia arriba Hacia el cuello Entonces muchas veces Nos va a doler Ese en el cuello Y no es que la situación Este en el cuello Sino que está surgiendo Desde acá Aquí está el origen La forma de sentarnos Bueno sigamos aquí Con la postura Los hombros Obviamente Como ya lo vimos acá Unos hombros Que estén derechitos Descansados No tenemos que generar Esto hacia atrás Porque va a generar Una tensión Va a generar tensión En estos músculos Dorsales Y vamos a comenzar A tener problemas Después Con las manguitas rotadoras Entonces Unos hombros Derechitos Pero que no generen Una carga Y el cuello Vamos a buscar Que nuestro cuello No va hacia atrás Ni muy hacia adelante Sino que tengamos Una postura equilibrada ¿Cómo nos sentamos? Ya lo mostré ahorita Si yo me siento En esta postura Siempre Que a veces lo hacemos Porque estamos cansados Y entonces vamos a descansar Pues vamos a comenzar A hacer que esta columna Vertebran Comience a convertirse En una bolita La forma de sentarnos Correcta Es que podamos Tener un apoyo En la espalda Si no tenemos Un apoyo en la espalda Buscamos Que los pies Siempre estén en el suelo En un ángulo De 90 grados Con las piernas Eso es importante Y eso nos va a dar Mucho descanso Eso nos va a evitar Que nuestras piernas Queden colgando Si de pronto La silla es mucho más alta Y que comencemos A tener tensiones En esta parte De las piernas Que se van a ver Reflejadas También en la columna En la hora de pararnos De una silla Si estamos sentados Y tenemos los pies Bien arraigados Entonces nos levantamos Con mucha facilidad Pero si esto no pasa Y tenemos algún dolor O alguna situación Pues la idea Es que nos apoyemos Aquí no tenemos En las sillas Pues como Como este apoyo Pero que nos apoyemos Con las manos Y que nos ayudemos A levantar Cuando vamos a levantar Un objeto del suelo Tenemos unas piernas Muy fuertes Realmente las piernas Son las que Están preparadas Diseñadas Y encargadas De hacer estos movimientos Es con las piernas Con las que nos movemos Pero optamos mucho Porque estamos a la carrera Y necesitamos ir rápido A hacerlo así Y es ahí cuando Comenzamos a generar Acciones repetitivas En esas lumbares Y después vienen Desgastes Vienen hernias Vienen lumbargias Dolores que nos generan Incapacidades La forma correcta De cargar un objeto pesado Es llevarlo siempre A nuestro cuerpo Si tenemos esos brazos Entonces hacemos Esa fuerza hacia adentro Llevamos el objeto Hacia nosotros Y eso va a restarle fuerza Al objeto Porque lo vamos a sostener De una manera Más firme Con todo nuestro cuerpo Cuando queremos Hacer alguna Necesitamos a planchar O vamos a cepillarnos Los dientes Siempre busquemos Y también cuando Nos vamos a vestir Busquemos Que lo que vamos a hacer Venga hacia nosotros O nosotros Ir hacia eso Entonces si nos vamos a cepillar Nos vamos a cepillar Tratando de que estemos derechos No buscando ir Hacia lavamanos Hacia lavabos O llevando la cabeza Hacia abajo Generando esta modificación Siempre hacia nosotros Para ponernos los zapatos Nos sentamos Y lo hacemos cómodamente No nos ponemos los zapatos Estando de pie Y la forma de dormir Me preguntan siempre Mucho eso Mis pacientes ¿Cómo puedo dormir? ¿Cuál es la forma Más correcta de dormir? Yo siempre les digo Pues la más cómoda Lo más importante Es que No vamos a dormir En un colchón blandito Porque ese colchón Va a generar modificaciones Que sea un colchón Puede ser semiduro O duro Ya ahí depende Del gusto De cada uno ¿Cierto? Pero si es muy importante Ese cuello Si tenemos una almohada Muy alta Entonces Va a modificar El cuello Hacia un lado Si la tenemos muy bajita Lo va a modificar Hacia el otro lado Lo mismo Si la almohada Está muy alta Entonces va a generar Un cierre En la parte anterior De estos músculos Y si la almohada está Que no tengamos almohada Y estamos con el cuello Súper elevado Entonces vamos a generar La fuerza contraria A los músculos Posteriores del cuello Entonces siempre buscan Los alineamientos Esa es la lógica Siempre los alineamientos Del cuerpo Aquí Hay una forma De cómo levantar Es más fácil ¿Qué pasa? Llevamos toda la noche Durmiendo Tenemos el cuerpo En reposo Estamos descansando Tenemos esos músculos relajados Y en la mañana De un golpe Nos levantamos Y eso obviamente Pues genera una tensión Muy fuerte a la espalda Que no está preparada Para eso Porque estaba durmiendo Estaba descansando Y le damos ese golpe Entonces ahí Comenzamos a generar problemas Lo mejor es que Nos pongamos de ladito Llevamos los pies Al suelo Y nos ayudamos Para levantarnos Aquí lo mismo Esto es muy importante Y esto es algo Que debemos de usar Yo lo uso Yo tengo una bebé Y cada vez que la voy a cambiar Pues tengo una polla Para apoyar mi pie Si estamos en la cocina Si estamos lavando Si estamos haciendo Alguna actividad En la que estamos de pie Mucho rato Entonces tenemos algo Para apoyar nuestro pie Y podemos ir cambiando Eso va a restarle Toda la fuerza A la fuerza Que se esté presentando En esa actividad Que estamos haciendo Con el tren superior Practiquenlo en casa Y se van a dar cuenta Que es verdad Cuando ponemos el pie Elevadito Vamos a restarle Toda esa tensión Bueno Exercicios Que son recomendados Para aliviar Y para prevenir Los problemas Bueno El que quiera Puede hacerlo Vamos a hacer Como un jueguito El que lo quiera Lo hace Y para que sienta Un poquito Que pasa con eso Si tenemos Una sensación En todo lo que es La parte Posterior De la columna Ya sea Dorsal Lumbar O sacro Hay unas formas Muy fáciles De ayudar A mejorar El dolor Entonces Aquí lo podemos hacer Si quieren Hacemos como la parte Lúdica Para que se muevan Un poquito Entonces vamos a llevar Nuestro pie Izquierdo Todo el talón A la parte superior Cerca de la rodilla Del pie izquierdo Yo voy a A ver si lo hago Con el micrófono De la mano Luego ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya tenemos Un primer movimiento Vamos a llevar Las manos hacia adelante Y vamos a dejar Que el cuerpo caiga Hacia adelante Soltamos la cabeza Soltamos todo Soltamos todo El peso En esa pierna Soltamos Y dejamos Que la gravedad Lleve el peso Hacia adelante Vamos a comenzar A sentir Como comienza A estirarse Toda la cadena Entonces estamos ahí Dejamos que nuestras manos Cuelguen Nuestra cabeza Cuelga Estamos relajados Sintiendo como se estira Toda esa parte De la pierna Ahí estamos trabajando Todo lo que es La apertura De ese glúteo Trabajamos todo Lo que es también La fascia lata Y estamos estirando Un músculo muy importante Que se llama Soaciliaco Entonces estamos trabajando Todo lo que es La lumbar Y la dorsal Regresamos lentamente Apoyando nuestras manos En las rodillas Nos levantamos Y cambiamos de pie Ahora sí voy a soltar Para hacerlo con ustedes Entonces estamos aquí Y nos dejamos caer lentamente Lo que buscamos Es que el estómago Caiga hacia adelante Y soltamos el cuerpo Vamos a respirar Un poquito Ahí Y nos vamos a levantar lentamente Y nos vamos a levantar lentamente Cuando tenemos un dolor Que es muy conocido Que se llama Tengo un dolor del nervio siático Ay como me duele Me duele toda la pierna Hasta abajo Me duele la nalga Tengo mucho son en la nalga Esa es la postura Digamos que estrella Para ayudar a solucionar eso Y ahora Vamos a hacer la última postura Vamos a poner los pies Anchitos Más un poquitico más ancho De las caderas Y vamos a dejar Que caiga todo nuestro cuerpo Hacia adelante Entonces Vamos a bajar primero la cabeza Y nos soltamos Soltamos todo el cuerpo No importa que las manos Vayan al suelo O soltamos Y respiran en esa postura Sigan respirando Un ratito ahí Van a sentir como Toda la sangre va a llegar a la cabeza Vamos a levantarnos lentamente Y vamos a sentir algo diferente Toda la sangre llega a la cabeza Entonces Es como si Estuviéramos oxigenando Nuestro cerebro Y ahora sí Les voy a mostrar Varios ejercicios Que podemos hacer En nuestra casa Súper simples Me imagino que la Que la charla La ponen ¿Cierto? En la página Entonces esto Lo pueden descargar Todos el que quieran Entonces tenemos Un ejercicio de torsión Que nos va a servir Para Estimular todo lo que es La lumbar Nos va a estimular Y a estirar Todo lo que es La parte de la cadera Y todo lo que es Esa fascia lata Este ejercicio También va a generar Una presióncita Y va a generar Un masaje En todas esas Físceras abdominales Y para las mujeres Y los hombres En esta parte De lo que es La zona reproductiva Este ejercicio Cuando tenemos Lumbargia Situaciones de tensión En la columna Lumbar Aquí Este es muy bonito Porque con este ejercicio Vamos a hacer varias cosas Vamos a descansar Cuando tenemos dolor En la espalda Y este nos va a ayudar A hacer algo restaurativo Pero si ese dolor Se presenta De una forma aguda O crónica Podemos ayudarle Porque cuando hay Una contracción En la lumbar Entonces no nos permite El retorno sanguíneo Ni nos permite El retorno de los fluidos Hacia La zona central Que es donde tiene que estar Entonces poner las piernas En este ángulo Elevadas Va a ayudar Al retorno sanguíneo Ayuda también A que haya Una restauración celular Si estamos ahí Veinte minuticos Nuestras células Van a comenzar A modificarse también Porque ellas también Las células mueren Y nacen otras nuevas Y entonces Se tardan veinte minutos En el cuerpo En haber una restauración celular Y aquí Estamos ayudando A esa restauración celular Este ejercicio Fue el que acabamos de hacer Este es un ejercicio De yoga Que trabaja Todo lo que es La movilidad De la columna vertebral Entonces Trabaja en expansión Y en contracción Expande Contrae Aquí estamos movilizando Toda la columna vertebral Alimentando Esa médula ósea También Y estamos ayudando A crear espacio Intervertebral Aquí tenemos Varios ejercicios Que podemos usar En la oficina Que trabajan Toda la parte superior Del cuerpo Todo lo que es La zona dorsal Y la zona cervical También Entonces son ejercicios Posturales Este ejercicio Trabaja lo que es La rotación Y trabaja todo el cuerpo En general Aquí tenemos Algunos ejercicios De yoga Y cada uno dice Pues para que sirve Todo lo que es Trabajo Disqueotibial La extorsión Descanso Del cuerpo Trabajo Todos estos ejercicios Que les muestro aquí Son ejercicios Que ayudan a mejorar La columna vertebral La revitalizan Le dan tonicidad También la relajan Si hay algún dolor Algún problema O alguna situación En ella Bueno Aquí Les pongo Pues como otros ejercicios Que es muy importante Si mantenemos Unas abdominales fuertes Unos músculos Dorsolumbares Flexibles Unos músculos Cérvico-dorsales Flexibles Unos glúteos Unos cuadrices fuertes Vamos a tener Un cuerpo Que va a resistir todo Y que vamos a poder Hacer muchas cosas Con él Y que nos va a durar Muchos años Y que es muy importante En todo lo que es La parte de los estiramientos Entonces aquí hay Ejercicios Para el abdomen Ejercicios para estirar Toda la parte Dorsolumbar Todo lo que es Dorsolumbar Isquiotibiales Para fortalecer Cuádriceps Y glúteos Fortalecer Toda la parte Cérvico-dorsal Y también Todo lo que es La parte Dorsolumbar Bueno Esto es todo La corona Tiene muchas más Cosas para contar ¿Cierto? Espero De pronto En otra ocasión Venir Contarles más cosas De pronto hacer No sé Un trabajo Que sea más dinámico Que no sea tan teórico Que les sirva mucho más Para que sientan Lo que a veces La teoría Pues es muy bonita Pero cuando podemos Sentir nosotros En nuestro cuerpo Lo que genera Un movimiento Lo que genera Una postura Es ahí cuando Comenzamos a conocer Y entender realmente Qué es lo que está Pasando con nosotros Si podemos hacer Esa postura Si no podemos Hacerla Entonces Bueno Doy muchas gracias A Andrew Muchas gracias A este espacio Tan bonito Que me permitió Pues compartir Mi pasión Como lo dije Al principio Este pedacito Este 1% De todo lo que He venido estudiando Hace 15 años Y bueno Qué rico estar aquí Esta noche Muchas gracias A todos los que Están aquí presentes Feliz noche Para todos Antes que tener Con vos la presión Que se siente Ya en el espacio Porque Impresionantemente Está a reventar Bueno Muchas gracias A todos No pasamos el carrito Si alguien quiere Dar aporto voluntario Está aquí Y bueno Invitados a quedarse A ver la musicalización De la película Y yo creo Que otro aplauso Para irles Y gracias Por la paciencia